Bueno, ya estamos acá para hablar de los Premios Paraná. Mucha gente preguntó, ¿qué pasó este año por el que pasó sobre los Premios Paraná? No, el tema es que vamos a hacerlo recién a principios del 2017, los preparativos, este viernes hay algo muy especial al respecto. Por eso invitamos, vamos a comenzar de mayor, no por la edad, sino por la trayectoria. Juan Carlos Amoroso, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, señor Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido a su casa. Entre mayores nos saludamos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a la producción. Como decías bien, comienza ya esta caminata hacia el 4 de marzo con el lanzamiento oficial de los Premios Paraná, decimotercera edición. Que va a premiar lo que fue la trayectoria, el trabajo de los medios y periodistas 2016. Javier Lluvi, periodista de ABC Color. Javier, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buen día, Carlos, querido. Feliz de estar nuevamente aquí en el Canal 9, como siempre. Bien recibido por ustedes, por vos, por Yolanda y toda la gente. Muchísimas gracias, querido. Sabes que te queremos mucho. Igualmente, querido, el cariño es mutuo. Y el ingeniero César Zona Abría, que es el director de la revista Enterate, que siempre también apoya este evento. Y vamos a compartir también con él esta entrevista. Ingeniero, bienvenido. Buenos días a vos y a toda tu audiencia. Sí, ya muy entusiasmado con lo que va a ser esta edición de los Paraná, ¿verdad? Yo tengo encuadrado, encuadrada la portada de Enterate de la edición de los Paraná anteriores. Fantástica, sí. Sí, con el Paraná de Oro. Bueno, Juan Carlos, comentanos, ¿qué va a pasar el 20 de enero? Bueno, este viernes hacemos un lanzamiento que significa la presencia de todos los directores de los canales, a quien les tengo que agradecer muchísimo, porque una vez más la Televisión Paraguaya unida, acompañando esta distinción para la gente que trabaja en los medios, me parece fantástico, ¿no? Y también, como novedad, va a estar todo el jurado y ahí mismo el jurado ya va a mencionar rubro por rubro y los nominados al premio. Este viernes, todos los que preguntan, estoy nominado, participo, ¿cómo es? Lo van a saber a través de la palabra oficial de un jurado prestigioso que representa a todos los medios, que es el mismo jurado del año anterior, que está muy amalgamado, que acompaña en todas las situaciones, que analizan y que estudian cada programa, cada profesional y que hacen un trabajo fantástico fuera de hora. Y este viernes ellos públicamente y oficialmente van a anunciar esos nominados. Javier, que es un conocedor de artes y espectáculos muchos años cubriendo este rubro, nos conoce a todos y conoce toda la programación de los canales nacionales e internacionales. Le pregunto, ¿fue difícil para este año elegir a los nominados, ver acerca de los rubros, de los personajes mediáticos que han aparecido también en los últimos meses, Javier? Carlos, fue muy, muy difícil. Realmente, más que nunca, esta edición nosotros tuvimos varias reuniones incontables, muchas más que las anteriores, por el hecho de que la complejidad de los medios aumenta cada vez más. Esta vez tenemos rubros nuevos, por ejemplo, se separó la parte de canal de aire y canales de cable, por ejemplo, tenemos nominaciones para canales de cable y también las radios AM y FM. Y por supuesto, como bien lo decís, la mayoría de los compañeros que estamos integrando el jurado conocemos muy bien a cada una de las figuras y también los programas. Entonces, no es fácil porque cada quien emite su opinión, hay un debate, hay una discusión. No es que al azar se elije comiendo una empanadita, sino que hay un trabajo serio detrás de cada nominación. Y obviamente, por supuesto, tenemos esa responsabilidad de seleccionar, que no es fácil porque por A o B motivo quisiéramos que todos entren, porque los conocemos, es un medio donde estamos todos juntos, pero también priorizamos un hecho de que sean los mejores, de que sean realmente aquellos programas o personajes que merezcan la estatuilla, que la estatuilla te da un prestigio como programa o como figura. Y es lo que queremos potenciar justamente también para valorizar y premiar el buen trabajo de los medios de comunicación, tanto de radio y de televisión. Ese es el objetivo principal y en ese trabajo estuvimos todos y también fue muy, muy arduo para todos. César, no es la primera vez que formas parte de este equipo. Y me supongo, como decía Javier, va a ser arduo y duro el trabajo. Pero lo que quiero preguntarte, en este tiempo, entre el año pasado, este año, ¿viste si los medios y las figuras han crecido profesionalmente? ¿Viste algo diferente hablando de un crecimiento profesional en torno a los medios? Sí, hay siempre un constante crecimiento, tanto en figuras nuevas como en figuras ya renombradas. Entonces, eso es lo interesante, ¿verdad? Que hay gente que se ayurna, hay gente nueva, hay programas nuevos, ¿verdad? Están los clásicos, por supuesto, que van a tener su presencia como siempre. Y hay otros programas, tanto en televisión como en radio, que se agregan a esta edición. No, qué interesante saber, porque a veces lo difícil en los medios es llegar a un estatus, pero más difícil es mantenerte, porque muchos terminan durmiéndose sobre los laureles, como profesionales, y otros que van ayornándose, porque hay una camada de gente nueva que ya viene con otra visión y los que estamos tenemos que tratar de ayornarnos. Todos ustedes también van, miran, observan, evalúan, ¿no? Y además, Carlos, yo creo que el primer respetado debe ser el televidente, el público que es el que nos acompaña. Por ejemplo, en el orden personal de la producción, yo tengo un desafío terrible, porque debo superar lo del año pasado. Entonces, lo del año pasado ya fue, fue muy lindo, los 50 años de la televisión, pero ya pasó. Ya pasó, sí. Con esa velocidad, con esa sangre nueva, tengo que ver la posibilidad de que la gente que vaya nuevamente, se sorprenda otra vez, de alguna u otra forma, con el contorno que significa, lo que significan las músicas, las sorpresas. No puedo esplayarme mucho, porque mucho hace también que cuando ustedes van, observen esa sorpresa, lo diferente y el crecimiento en la parte de producción televisiva y artística. Por eso yo agradezco mucho también los canales, a todos los productores de los programas que nos permiten estos minutos, para que la gente entienda y sepa qué es esto, que es la única premiación que alienta, inclusive a los jóvenes, a seguir trabajando en lo que nosotros amamos. Claro, como siempre digo, soy un bendecido, trabajo en lo que me gusta y me paguen. Javier César, ¿habrá sorpresas este año? Habrá sorpresas, Carlos, realmente hay muchas cosas novedosas, pero sobre todas las cosas rápidamente te digo que es un paralelismo importante también esta premiación, es un termómetro de ver si los programas clásicos que se mantienen por tanto tiempo son superados o no por los nuevos, es también todo un desafío que plantea esta premiación, entonces eso se sabrá el 4 cuando se estén entregando las estatuillas, así que va a haber sorpresas. Sí, y aparte los premios así como show se despotencia, creo que se duplica el tamaño del salón cuando se va a hacer este año, va a ser la alfombra roja más importante del país, se premian a las personas mejor vestidas, con importantes premios, bueno vamos a una edición especial, así como fue el año pasado, para recordar nada más, de todo lo que fue, cómo estuvo vestida la gente, el detalle de los premios, y recordemos que la ganadora de la tienda es la mejor vestida, ¿qué se estará preparando la paga? ¿qué se estará preparando la paga? ¿qué se estará preparando este año? ¿tiene que mantener esto? estoy hablando con Jennifer López, con Billion C, me encanta, me encanta, Lady Gaga. alguna tienda de joyas ahí que va a estar, por favor, cuando guardias. y además hay muchísimos más premios para las más elegantes, el mejor vestido, hay un jurado, la única manera de ganar la Yolanda me había yo con vestido rojo, bueno, gracias gente. y por último, ¿cuál será el ganador del Paraná de Oro? la gran sorpresa de la noche, la estrella de la noche. no queremos entregar, no quieren entregar, tienen que entregar par, vamos a ver, quien dice que no se quede. bueno, Juan Carlos, Javier, César, muchísimas gracias por compartir con nosotros, esto que tiene que ver justamente con los premios Paraná, y pendiente de lo que va a pasar el viernes, viernes 20, en un café céntrico aquí, que se toca mucho rock, voy a mimetizar, nos esperamos un poquitito por ahí, para compartir, y agradecerle nuevamente a Claudio, a Marcelo, a ustedes chicos, que luchan todos los días, y como nos conocemos, le queremos agradecer mucho, porque ustedes saben que lo nuestro también, es otro supercacha al lado de ustedes. cuando quieran, cuando quieran a tu casa. Gracias, Carlos, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, bueno.